Bien, ¿qué tal? Buen día, arrancamos con la conferencia de prensa. La primera pregunta de Camila Chávez para todos. Buenas tardes, Camila Chávez para la página moderna. ¿Sentiste que el regreso en la parte te tuvo una mala pasada en cuanto a la concentración y nervios? No, no, arrancamos muy bien el partido. Creo que empezamos jugando muy bien. Después nos fuimos quedando un poco. Sobre todo después de ir a varios de ellos, tuvimos ahí unos minutos de confusión. Nosotros tuvimos chances clarísimas, clarísimas para irnos en ventaja, inclusive, en el primer tiempo. Pero no las pudimos aprovechar. Y después el empate también. Creo que llegamos al empate justo. Y después teníamos todo como para ganar el partido, cometimos errores defensivos otra vez. Y eso, con esta carga. Respecto a la siguiente pregunta de Federico Máñez, del Rincón Bodeguero. ¿Qué evaluación se puede hacer del equipo en defensa para recibir nuevamente a los goles? Evidentemente estamos fallando. Y para ganar un partido necesitamos cuatro goles que venimos fallando. Y esto me ocupa a mí, lo ocupa a todos. Yo siempre hablo de que los equipos defienden, defiende todo el equipo. No es culpa de la línea ofensiva. Como también cuando un equipo peca, es poco ofensivo, pero lastima poco. Tampoco es culpa del delantero centro, nada más o del delantero que juega por afuera. Los equipos suben todo y se defienden y se atacan de la misma forma. Y nosotros estamos defendiendo mal. Y por eso nos hicimos tres goles. El tema que tenemos que abordar en un partido, el plan con cero, porque si no es muy difícil. Nosotros llegamos a concretar, tenemos situaciones en las que ganamos. Vamos bien en ataque, pero estamos fallando. Perfecto. La siguiente pregunta de Antonio Romero, de Antonio Libre. Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo vivieron todos los de la semana en torno de los matrimas cuando los puso patrovinos? Bueno, en realidad teníamos un buen juego ayer, pero bueno, hubo una serie de inconvenientes que pasaron el partido para hoy. Las explicaciones, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, como vivimos la semana, con mucho entusiasmo, y sobre todo las cosas, mucho agradecimiento, para la gente que trabajó tanto en la cancha. para que la cancha esté como estaba hoy, hermosa. Ese regalo de los huchas, y nosotros lo tomamos así, con mucho agradecimiento, y lamentando que no le pudimos dar una victoria por tanto trabajo que hicieron en estas últimas 3 o 4 semanas, porque fue todo muy grande. en este momento. Federico Humana, en el principio, como diría, le pregunta, ¿preocupa no poder hacer pie en el canal? Preocupa no ganar, no hacer pie en el canal. Yo creo que, yo creo que, que veníamos de, una buena racha, contra dos equipos muy buenos, y hoy, nos tocaba ganar, por un montón de cosas, nos tocaba ganar. Queríamos el triunfo, por la vuelta, porque nos poníamos ahí, un teletón arriba, pero creo que, que tuvimos 3 o 4 minutos fatídicos, y, y después, si son muy puesta arriba. Así que, que es difícil ganar, cuando tenemos entre goles, obviamente. No se puede hacer 4 goles todos los partidos. No, no. La siguiente, dos últimas preguntas. yo le doy un pedo, normalmente, para el juego libre. Se va bajo la libertad, ¿qué sintieron que le faltó, en respecto de la victoria, con la paz? A ver, la contundencia, tuvimos, hicimos 2 goles, perdón de repetir, hicimos 2 goles, finalmente, tener que ganar el partido. Eh, tuvimos ocasiones clarísimas, clarísimas. El primer tiempo, y el segundo tiempo también. Y sobre todo, el primer tiempo, tuvimos, tuvimos 3 o 4, muy, muy claras. Eh, yo creo que, si hubiésemos empezado ganar el partido, íbamos a manejar de otra manera, también, por los tiempos, por todo. Pero no fue así. Y, y vuelvo a repetirse, que si son muy puesta arriba del partido, después, con el 3-1, ya, ya, no, a ver, el partido se rompo. Terminamos atacando, así, con mucha gente, desordenado, pero sí, con, con todo, con todo lo que teníamos, con toda nuestra energía, y en el mismo acaso, lamentablemente. Ahora, si hay alguna pregunta, Daniel Bautista, Danielo Sández, ¿cómo viste el retroceso del equipo? A ver, yo no, creo que, tengo que ver la jugada de los goles, porque no lo logré en la cancha, todavía no la revisé, eh, pero seguramente, el gol no ha sido, ha sido, pero el primer gol no es por retroceso, el segundo gol no es por retroceso, el segundo gol no es por retroceso, pero el cabezal entre el área, yo me acuerdo. bueno, después juega puntual y sigue, porque regresamos tarde, o lento, eh, a posiciones defensivas, pero entra dentro de lo que yo digo, que tenemos que, que mejorar, y que tenemos que mejorar allá, porque el primero, porque ya terminan la pilota, y el segundo, porque todavía nos guardamos, por un partido de retroceso, y eso sí que... Perfecto, de esta forma, finalizamos con la conferencia de la prensa, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias.